Capítulo 21. Bienvenido. Suscríbase, dele me gusta y comparta este video. YouTube ha desmonetizado totalmente este canal, en consecuencia dependemos de su apoyo. Por favor contribuya únicamente por medio del enlace de PayPal, ubicado abajo de este video, eso me permitirá seguir adelante. Gracias, comenzamos. Capítulo 21. Alrededor de los campos. Da un mismo modo que un trozo de carne podrida no sólo apesta por su superficie, sino que además está rodeada por un halo molecular de fetidez, así cada isla del archipiélago crea y mantiene alrededor de sí una zona hedionda. Esa zona, más amplia que el archipiélago mismo, es una zona medianera, de transmisión entre la reducida zona de cada isla en particular y la gran zona que constituye la totalidad del país. Todo lo que puedan hacer de más contagioso en el archipiélago, en cuanto a relaciones humanas, costumbres, ideas y lenguaje, por efecto de la ley universal de permeabilidad de las membranas vegetales y animales, se infiltra primero en esa zona de transmisión, para extenderse después al resto del país. Precisamente aquí, en la zona de transmisión, es donde se seleccionan espontáneamente los elementos de la ideología y de la cultura de los campos dignos de integrarse a la cultura común del estado. Y cuando en los corredores del recién construido edificio de la universidad de Moscú resuenan expresiones concentracionarias, o cuando una mujer moderna de la capital emite un juicio sobre la vida, típico del gulag, no se extrañen, eso llegó aquí a través de esa zona de transmisión, de ese mundo que rodea los campos. Mientras las autoridades trataban, o tal vez ni trataban, de, reeducar a los detenidos mediante eslóganes, secciones educativo-culturales, censura postal y comisarios, los detenidos reeducaron con mucha mayor eficiencia a todo el país por mediación de ese mundo que rodeaba los campos. Tras haber empezado por someter al archipiélago, la filosofía de los zampones no tuvo la menor dificultad en proseguir. Su camino y apoderarse del mercado ideológico nacional vacío por falta de una ideología más fuerte. El desparpajo de los campos, la crueldad de las relaciones humanas, la coraza de insensibilidad en los corazones, la hostilidad hacia todo trabajo. Bien hecho, todo eso no tardó en someter al universo concentracionario y de ahí repercutió profundamente en el mundo libre. Así se venga el archipiélago de la Unión Soviética por su creación. Así es como ninguna de nuestras crueldades queda sin castigo. Así de caro se paga siempre el perseguir lo barato. Enumerar todos esos pueblos, poblados y villorrios sería casi como transliterar la geografía del archipiélago. Ni una sola zona de campo puede subsistir. Independientemente, tiene que haber necesariamente al lado un poblado de hombres libres. A veces ese poblado, nacido en las proximidades de algún campo forestal provisional, durará algunos años y desaparecerá junto con el campo. A veces echará raíces, recibirá nombre, sovia rural, carretera, y permanecerá allí para siempre. Y a veces esos pueblos se desarrollan en famosidades famosas, tales como Magadán, Dudinka, Igarca, Temirtau, Valjas, Gheskazgan, Angren, Taizet, Bratsk, Sogaban. Esos poblados no sólo infestan lugares perdidos, sino a veces el mismo. Tronco de Rusia, las cercanías de las minas de Donetsk y de Tula, las proximidades de. Las minas de Turba, los aledaños de las colonias agrícolas. En ocasiones, regiones. Enteras, como la de Tansay, son contaminadas y se integran al mundo. Concentracionario. Y cuando el campo es inyectado en el cuerpo de una gran ciudad. Incluso de la misma Moscú, existe igualmente un mundo concentracionario en su. Derredor, pero ya no concentrado en un poblado especial, sino compuesto por. Aquellas personas que cada noche lo abandonan en trolebus o autobús y que vuelven a. El cada mañana, en ese caso, el contagio hacia el exterior se produce a un ritmo acelerado. Existe también otro caso, el de pequeñas ciudades como Kisel, en el ramal. Minero metalúrgico de la línea de Perne, nacieron antes de todo archipiélago, y de. Pronto se vieron rodeadas de un sinnúmero de campos, convirtiéndose en una de las. Capitales provinciales del Gulag. Semejantes ciudades respiran el aire de los. Campos que las rodean, por sus calles pasean oficiales, concentracioneros y soldados. De la escolta, a pie o en automóvil, en grupos nutridos, como ocupantes, el centro más. Importante de la ciudad es la dirección de los campos, la red telefónica no pertenece a. La ciudad, sino a los campos, los itinerarios de los autobuses conducen todos del. Centro a los campos, todos los habitantes viven gracias a los campos. De esas capitales provinciales del archipiélago, la más importante es Caragandá. Fue fundada y poblada por confinados y antiguos detenidos, hasta el punto de que un. Ex-recluso no puede salir a la calle sin encontrarse con un conocido a cada paso. Es. Sede de varias direcciones de campos. Y tiene lagpunts desparramados a su. Alrededor como la arena del mar. ¿Quiénes que ni la haya? Dos, la boira, guardia militarizada. Tres, los oficiales del campo y sus. Familias. Cuatro, los heladores y sus familias, los heladores, a diferencia de la escolta. Viven siempre con sus familias, aun cuando constan como cumpliendo el servicio. Militar. Cinco, ex-reclusos, liberados de ese lagpunt co de otro cercano. Seis, diversos. Varias, a saber, los sometidos a represión parcial, los titulares de pasaportes. Impuros, tanto ellos como los antiguos reclusos no viven aquí de buen grado, sino. Por una maldición, si es que ese lugar no les ha sido directamente impuesto, como. Sucede con los confinados, en cualquier otro lugar les costaría mucho más hallar casa. Y trabajo, e incluso quién sabe si les permitirían vivir allí. Siete, los directivos de. Empresa. Son altos funcionarios, unos poquitos por poblado, también puede no. Haberlos, ocho, botniaski propiamente dichos, gente casual o traída a la fuerza, toda. Clase de descarriados, perdidos y amantes del dinero fácil. Es que en esos lugares. Perdido se puede trabajar tres veces peor que en la metrópoli y cobrar cuatro veces. Más, por situación polar, por alejamiento, por incomodidad, sin contar que se atribuyen a sí mismos el trabajo de los detenidos. A eso hay que agregar que muchos de ellos están ahí por reclutamiento o por contrata, y encima perciben primas por desplazamiento. Para quienes saben lavar oro, en el papeleo de la industria estatal, el. Mundo concentracionario es un auténtico clondique. Aquí vienen con diplomas. Falsos, aquí se dan cita aventureros, sinvergüenzas, vividores. Aquí es ventajoso para. Quien necesite gratuitamente de una cabeza ajena, a un geólogo semianalfabeto los. Geólogos recluidos le estudiarán el terreno, le harán las comprobaciones, le sacarán. Las conclusiones, y no le quedará más que leer su tesis en la metrópoli. Aquí acaban. Los maltratados por la suerte y los borrachos perdidos. Aquí llegan después de un. Racaso familiar, o para huir de las pensiones alimenticias. Hay también jóvenes. Graduados de escuelas técnicas superiores que no supieron acomodarse mejor en él. Momento del reparto de puestos. Sólo que éstos, en cuanto pisan el lugar, ya están. Haciéndolo imposible para volver a la civilización, y quienes no lo consiguen él. Primer año, lo lograrán el segundo, no quepa duda. Existe a sí mismo entre los libres. Una categoría completamente distinta, gente de edad que vive en ese mundo desde. Hace muchos años y que se ha aclimatado tanto, que ya ni siente necesidad de otro. Ambiente más benigno. Si clausuran su campo, o las autoridades dejan de pagarles lo. Que piden, se van de allí, pero invariablemente, a los aledaños de otro campo, no. Pueden vivir de otro modo. Tal era el caso de Vasily Aksentievich Frolov, borrachín. Empedernido, estafador y, reconocido maestro fundidor, se podrían contar muchas. Cosas de este personaje, pero ya lo he descrito en otra obra. Sin tener diploma alguno. Y habiéndose bebido lo último que le quedaba de maestría, cobraba no menos de cinco mil. Rublos, de antes de Khrushchev, al mes. En su sentido más amplio, la palabra bolniasca designa a cualquier persona en. Libertad, es decir, a todo ciudadano de la Unión Soviética que todavía no ha ido a. Parar a la cárcel o que ya ha salido de ella. Pero es más frecuente en el archipiélago. Que esa palabra se emplee en sentido restringido, es decir, para designar a un. Ciudadano libre que produce con los detenidos en una zona de trabajo. Por esa razón, los del grupo 1, 5 y 6 que vienen a trabajar desde el exterior también son. Denominados bolniasca. El bolniasca ejerce funciones de contratista, maestro de obras, capataz. Contramaestre, jefe de depósito, normador. También los contratan para menesteres en que la utilización de reclusos. Complicaría la labor de la escolta, choferes, carreteros, encargados de expedición. Conductores de tractores, de excavadoras, de niveladoras, instaladores de líneas. Eléctricas, encargados de la calefacción nocturna. Esos hombres libres de segunda categoría, simples trabajadores como los. Reclusos, se hacían enseguida amigos nuestros y cometían todos los pecados. Prohibidos por el régimen de los campos y por el código penal, echaban de buen. Grado las cartas de los reclusos en los buzones libres del poblado, vendían en él. Mercado del lugar toda clase de objetos que los reclusos habían robado en el campo. Se guardaban el dinero y, a cambio de ello, les llevaban algo para matar el hambre. Junto con los reclusos también robaban al estado en el lugar del trabajo, introducían. Vodka en la zona de producción. Cuando el registro era severo, metían botellines con el tapón lacrado en el depósito de la gasolina de los camiones. Y cuando era posible anotar el trabajo de los detenidos a cuenta de los libres, los capataces y maestros de obras no desdeñaban apuntársela también a sí mismos, lo hacían religiosamente. En efecto, el trabajo inscrito a cuenta de un recluso es trabajo. Perdido, no se lo pagarán, le darán un poco más de pan y eso es todo. De modo que, en épocas en que no se exigían cartillas de racionamiento, tenía sentido apuntarle al recluso lo estrictamente necesario para no crearse problemas y anotar el resto a cuenta del ciudadano libre. El bolniasca cobraba ese trabajo, aprovechaba el dinero. Para sí llevaba comida para sus reclusos. En líneas generales, pues, las relaciones entre reclusos y bolniascas no se podían considerar hostiles, sino más bien cordiales. Además, esos hombres acabados, borrachos, arruinados, eran sensibles al dolor de sus semejantes, podían compadecerse del infortunio de un hombre injustamente arrestado. Aquello a lo que oficiales, celadores y soldados cerraban los ojos por exigencia profesional, resultaba bien visible a los ojos de una persona sin perjuicios. Más complicadas eran las relaciones de los reclusos con los capataces y maestros. De obras. En la condición de, comandantes de la producción, tenían el deber de. Presionar y hostigar a detenidos. Pero también respondían de la buena marcha del. Trabajo, y eso no siempre era posible cuando se estaba en malas relaciones con los. Reclusos. No todo se obtiene a golpes y con el hambre, hay cosas que han de. Conseguirse por las buenas, por mutuo acuerdo, por inclinación e intuición. Los. Únicos capataces que tenían éxito en su trabajo eran los que se entendían con los jefes. De equipo y con los mejores detenidos. Porque, en general, esos capataces eran no ya. Borrachos, flojos e intoxicados por el constante empleo de mano de obra esclava, sino. Que además eran unos soberanos ignorantes que, o no entendían nada de su trabajo o. Lo entendían todo al revés, por lo cual dependían aún más de los jefes de equipo. Hay que ver cómo se entrelazan a veces aquí los destinos rusos. Por ejemplo, en. Una víspera de fiesta aparece completamente borracho el capataz de carpinteros. Fyodor Ivanovich Murabriov, y le espeta a Sinebriujov, jefe del equipo de pintores de. Brocha gorda, un excelente maestro, serio, firme, encarcelado desde hace ya diez. Años. ¿Y qué? ¿Sigues encerrado, hijo de kulak? Tu padre no hacía más que ararla. Tierra y comprar vacas. ¿Se las pensaba llevar al paraíso? ¿Y dónde está él ahora? ¿Murió confinado? ¿Y te metió a ti? No, mi padre fue mucho más listo. El de este. Chico se lo bebía todo, en la isla a cuatro esquinas, el coljós no le entregó ni una. Gallina, porque no la tenía. Pues ya ves, de buenas a primeras lo nombra capataz. Y. Yo tras él, bebo vodka y vivo feliz. Y resultaba que tenía razón, a Sinebriujov, después de la condena, le tocaba ir a. Confinamiento, mientras que Murabriov era presidente de la célula local del partido. En el ramo de la construcción. Aunque a decir verdad, el jefe de la construcción contratista de obras Buslov, ya. No sabía cómo quitarse de encima a ese capataz presidente de célula, pero quitárselo. De encima era imposible, los contratan no el contratista, sino la sección de personal. Que por afinidad, selecciona con bastante frecuencia a holgazanes o idiotas. El. Contratista es responsable, con su propio bolsillo, de todos los materiales y los fondos. Para el pago de los sueldos, pero Murabriov, sea por ignorancia, sea por candor, no es. Mala persona, en absoluto, y además los jefes de equipo siempre se lo agradecen. Dilapida esos fondos, firma informes a la ligera, se los redactan los mismos jefes de. Equipo, acepta trabajo mal hecho que luego hay que deshacer y volver a hacer. Y. Buslov bien quisiera cambiar a semejante capataz por uno de los ingenieros recluidos. Que maneja el pico, pero como medida de seguridad, no se lo permite la sección de personal. Bueno, a ver, dime, de qué largos son las vigas que tienes ahora en la obra. Murabriov deja escapar un largo suspiro. En este momento me pone usted en un compromiso para decírselo. Exactamente. Y cuando más borracho estaba Murabriov, tanto más descaradamente se dirigía al contratista. Este decidió entonces iniciar un asedio documental, y comenzó a mandarle todas las órdenes por oficio, archivando cuidadosamente la copia. Dichas. Órdenes, por supuesto, no se cumplían, y crecía un amenazador expediente. Pero él. Presidente de la célula tampoco perdía la cabeza, conseguía la mitad de una página de. Cuaderno, toda arrugada, y, tras media hora de duros sufrimientos, lograba dibujar. Torcidamente. Pongo en su conocimiento que todos los mejanismos que hay para trabajos de carpintería. Están descompuestos, es decir, en mal estado y excepcionalmente no funcionan. El contratista ya es otro grado de autoridad laboral, es para los reclusos una. Constante amenaza y un enemigo permanente. El contratista ya no entra ni en. Relaciones amistosas ni en tratos con los jefes de equipos. Recorta sus informes. Descubre su tuxta, en lo que alcanzan sus luces, y siempre puede castigar a un jefe de. Equipo y a cualquier recluso por intermedio de las autoridades del campo. Al jefe del lagpon teniente camarada. Solicito castigue con la máxima severidad, preferentemente en calabozo, pero con salida al trabajo, al. Jefe del equipo de hormigonero Z barra diagonal caso Zulia y al capataz Z barra diagonal Kaorachewski por haber extraído lajas más. Gruesas de lo debido, con lo cual se produjo un gasto excesivo de hormigón. Le informa al mismo tiempo que en el día de hoy, con ocasión de dirigirse a mi respecto a la. Inscripción del volumen de trabajo en las hojas de informe, el jefe de equipo Z barra diagonal Kaalek Zeyep se dirigió en. Forma injuriosa al capataz camarada Tumarkin, llamándolo burro. Semejante conducta del Z barra diagonal Kaalek Zeyep. Atentatoria a la autoridad de los asalariados libres, me parece extremadamente indeseable e incluso peligrosa, por lo cual solicito se tomen las medidas más drásticas al respecto, sin excluir el traslado de él. Culpable. Primer contratista Buzlov. Llegado el caso, a ese Tumarkin también lo llamaba burro el propio Buzlov, pero, por lo que valía, un jefe de equipo recluso merecía el traslado. No pasaba días sin que Buzlov enviara semejantes papelitos a las autoridades del. Campo. Veía en los castigos el mayor estímulo para mejorar la calidad del trabajo. Buzlov era uno de esos jefes de producción acostumbrados desde hacía años al. Sistema del gulag y sabía desenvolverse perfectamente dentro del mismo. Lo. Declaraba abiertamente durante las reuniones, tengo una amplia experiencia en él. Trabajo con lo seca seca y no me asustan sus amenazas de matarme, me. Comprende, de un ladrillazo. Pero le entristecía que las actuales generaciones de él. Gulag no eran ya las de antes. La gente que llegaba allí después de la guerra. Después de Europa, resultaba más irrespetuosa. En cambio, en 1937, trabajar, me. Comprende, era un verdadero placer. Con decirle que cuando entraba un asalariado. Libre, los seca seca se levantaban inmediatamente. Buzlov sabía cómo engañara. Los detenidos, cómo enviarlos a lugares peligrosos, no le importaban ni sus fuerzas, ni sus estómagos y mucho menos, su amor propio. Con su pronunciada nariz, sus largas piernas, sus botas amarillas meden y uacé, obsequio de la honra a los ciudadanos. Soviéticos necesitados iba y venía incesantemente por los pisos de la obra, sabiendo. Que de lo contrario los seca seca, esos seres sucios y perezosos, aprovecharían cada. Rincón y cada rinconcito para sentarse, echarse, tumbarse, calentarse, buscárselos. Piojos, e incluso fornicar, en mitad de la corta jornada laboral de diez horas, en tanto. Que los jefes de equipo se amontonarían en la sala de normas para escribir túcta en los informes. Y de todos los capataces, uno sólo contaba, en parte, con su confianza, Fyodor. Vasilievich Gorchkov. Era un viejecito frágil, de grandes mostachos blancos, que conocía a fondo hasta el último detalle de la construcción, era habilísimo en su trabajo y también en el de los demás y, sobre todo, rasgo poco frecuente en un. Volmiasca, estaba sinceramente interesado en la marcha de la obra, no por su. Bolsillo, como Buslov, retención o prima, llamadas al orden o felicitaciones. Sino que aquello le surgía de dentro, como si ese enorme edificio lo estuviera. Construyendo para sí quisiera que resultara el mejor del mundo. Bebía. Moderadamente, sin perder nunca de vista su trabajo. Pero tenía también un grave defecto, y era que no se había adaptado al archipiélago, no sabía mantener a los reclusos en el terror. Él también solía pasear por la obra pero, contrariamente a. Buslov, no hurgaba, no trataba de sorprender a ver quién hacía trampa, sino que. Gustaba de sentarse sobre las vigas con los carpinteros, charlar con los albañiles. Quedarse un rato con los ceros junto a sus cubas. A veces invitaba a caramelos a los detenidos, para nosotros era insólito. De un trabajo no conseguía apartarse ni en su vejez, de cortar vidrio. Siempre llevaba su diamante en el bolsillo, y en cuanto alguien cortaba vidrio en su presencia, empezaba a refunfuñar que lo hacía mal. Apartaba a los vidrieros y se ponía a cortar el mismo. Una vez que Buslov se fue por un mes a Souchi, Fyodor Vasilievich lo reemplazó, pero se negó de plano a instalarse en su despacho y siguió como siempre en la sala de capataces. Durante todo el invierno, Fyodor Vasilievich lucía un abrigo corto, pisado en él. Talle según la antigua moda rusa, el cuello estaba raído, pero la tela se conservaba. Perfectamente. Un día comentamos de ese abrigo, resultó que Gorchkov lo había estado usando continuamente desde hacía 31 años, y que antes su padre celó. Estuvo poniendo varios años los días de fiesta, de ese modo nos enteramos de que su padre, Vasily Gorchkov, había sido capataz de obras públicas. Y entonces entendimos. ¿Por qué Fyodor Vasilievich amaba tanto la piedra, la madera, el vidrio y las pinturas? Desde niño había crecido en la construcción. Pero a pesar de que antes los llamaban capataces de obras públicas, y ahora ya no, auténticos funcionarios eran ahora. Antes eran artistas. Aún ahora, Fyodor Vasilievich seguía elogiando los viejos tiempos. ¿Qué es hoy un contratista? No tiene derecho a cambiar un céntimo de partida. A partida. Antiguamente, llegaba el maestro de obras en sábado. ¿Qué, muchachos? ¿Antes del baño o después? Dicen, después, abuelito, después. Bueno, aquí. Tenéis dinero para el baño, y de allí a la taberna tal. Y después del baño, los. Muchachos vienen en tropel, y él ya los está esperando en la taberna con vodka. Tapas, un samovar. Después de eso, ¿quién se va a atrever a trabajar mal el lunes? En la actualidad, todo esto nos ha sido nombrado y explicado. Era el viejo sistema. Chupasangre, desvergonzada explotación del trabajo ajeno, utilización de los más. Bajos instintos del ser humano. Y el vodka con tapas no compensaba lo que el obrero. Debía sudar la semana siguiente. En cambio, el trozo de pan, ese trozo de pan mal cocido que unas manos. Indiferentes le lanzan por la ventanilla de la cocina, ese sí compensa. Pues todas esas ocho categorías de habitantes libres se asinan y apretujan en la. Reducida área que rodea el campo, del campo al bosque, del campo al pantano, del. Campo a la mina. Ocho categorías diferentes, ocho grados diferentes, ocho clases. Diferentes, y todas tienen que convivir en ese exiguo y maloliente villorrio, todos son. Camaradas, y todos mandan a sus hijos a la misma escuela. Camaradas son tales que por encima de los demás señorean, cual santo sobre su. Nube, dos o tres magnates de lugar, en Equivastus son Hischuk y Karashuk, FR. Director e ingeniero en jefe del trust respectivamente. Conste que los nombres son. Auténticos, yo no los he inventado. Más abajo, severamente segregados, respetando. Estrictamente las castas, siguen el jefe del campo, el comandante de la escolta, los. Demás ejecutivos del trust, los oficiales del campo, los oficiales de la escolta, en. Alguna parte está el director del, abastecimiento obrero, y en alguna otra el director. De la escuela, pero los maestros no. Cuanto más alto, tanto más celosamente se. Respetan esas barreras de casta, tanta más importancia se da a que comadre pueda ir a. Casa de que otra a masticar semillas de girasol, no son duquesas, no son condesas. Pues tanto mayor cuidado ponen en no rebajarse, o, que desesperación, vivir en. Este mundo mezquino, lejos de otras familias de alto rango que habitan ciudades. Cómodas y espaciosas. Aquí todos la conocen a una, ni siquiera puede ir al cine sin. Caer de categoría, y, por supuesto, mucho menos a la tienda, tanto más cuanto que lo. Mejor y más fresco lo entregan a domicilio. Hasta queda mal criar un cochinillo en. Casa, que humillación, para la señora de fulano, darle de comer con sus propias. Manos, de donde la necesidad de traer servidumbre del campo. Y en las escasas. Salas del hospital, que difícil es apartarse de los harapos y de la mugre y descansar. Entre vecinos del lecho como Dios manda. Y los queridos hijos del alma que hay que. Mandar a la escuela a compartir el banco vaya uno a saber con quién. Pero, más abajo, esas demarcaciones pierden pronto rigidez e importancia, ya no. Se encuentran meticulosos aficionados a controlarlas, más abajo las categorías C. Entremezclan inevitablemente, se codean, compran, venden, corren a ocupar su lugar. En la cola, se pelean por los regalitos del árbol de Navidad en la fiesta del sindicato. Se sientan unos al lado de los otros en el cine y se confunden buenos ciudadanos. Soviéticos con individuos indignos de ese nombre. Los centros espirituales de semejantes poblados son, en primer lugar, la cantina. Principal, situada en algún barracón semiderruido, junto al cual estacionan los. Camiones, donde se oyen canciones desafinadas y desde el que se desperdigan por. Todo el pueblo borrachos haciendo heces entre sonoros eructos, y en segundo lugar. Rodeado de los mismos charcos y el mismo fango, el edificio del club, con su piso. Embarrado y tapizado de cáscaras de girasol, con un diario mural del año pasado. Emporcado por las moscas, con el parloteo incesante del altavoz encima de la puerta. Con palabrotas obscenas durante el baile y peleas a cuchillo después del cine. Aquí sé. Estila él, no vuelvas tarde, y lo más seguro, cuando se va al baile con una moza, es. Deslizar una herradura dentro del guante. Bueno, también las mozas de por aquí son. Tales, que alguna es capaz de hacer morder el polvo a siete hombretones. El club de marras es una espina clavada en el corazón de los oficiales. Es. Absolutamente imposible, cae por su peso, que vayan ellos a bailar a semejante antro. Y en medio de semejante público. Quienes lo frecuentan, con un permiso, son los. Soldados de la escolta. Pero la desgracia está en que las jóvenes esposas sin hijos de. Los oficiales se sienten también atraídas por ese lugar, y sin sus maridos. Y, claro. Terminan bailando con soldados. Siempre soldados abrazan la cintura de esposas de. Oficiales. ¿Cómo exigirles al día siguiente obediencia incondicional? Si resulta que. Están en un pie de igualdad, y así no hay ejército que resista. Incapaces de refrenar a. Sus mujeres para que no acudan a los bailes, los oficiales intentan que por lo menos el. Lugar esté vedado a los soldados, abrazar por abrazar, al menos que lo haga algún. Sucio bolniasca. Pero, claro, eso sería una grieta en la armoniosa educación política. Del soldado, según la cual en la Unión Soviética somos todos ciudadanos iguales y. Venturosos, mientras nuestros enemigos están al otro lado del alambre de espino. Muchas tensiones por el estilo se gestan en lo hondo del mundo. Concentracionario. Teniendo que codearse todos los días con enemigos del orden y de. La ley, los honrados ciudadanos soviéticos no dejarán de echárselo en cara y ponerlos. En su lugar, sobre todo si se trata de conseguir una habitación en un barracón nuevo. Y también los celadores, por el hecho de lucir uniforme de la MVD, pretender estar. Por encima de los simples ciudadanos libres. Nunca faltan mujeres a las que todos les. Reprochan ser la salvación de los hombres solitarios. Otras se han propuesto poseer a. Un hombre permanente. Se plantan frente al puesto de guardia cuando saben que va a. A ver liberaciones, y atrapan de una manga a desconocidos. Vente a mi casa, tengo. Un rinconcito tranquilo, no pasarás frío. Te compraré un traje. Bueno, ¿a dónde vas a. Ir tú? Si te meterán otra vez. A todo esto, el poblado tiene su propia vigilancia operacional, su propio. Compadre, sus propios soplones, Iván son sacando, que quien acepta cartas de los. Reclusos, que quien se vendió un uniforme concentracionario detrás del barracón. Y, por supuesto, menos que en ningún otro lugar de la Unión Soviética existe en. El mundo concentracionario la sensación del imperio de la ley y de que mi hogar es. Mi castillo. Unos tienen anotaciones en el pasaporte, otros, no tienen ni pasaporte, los. Hay que han estado presos, otros son miembros de la familia, y lo cierto es que todos. Esos independientes ciudadanos sin escoltas son aún más obedientes que los reclusos a. La orden del hombre del fusil, todavía más sumisos ante el hombre de la pistola. Cuando lo ven, no alzan una orgullosa cabeza, usted no tiene derecho, sino que. Se achican y se inclinan, a ver si pasan inadvertidos. Y esa sensación del poder absoluto de la bayoneta y del uniforme ondea con toda. Seguridad sobre las inmensidades del archipiélago con todo el universo que lo rodea. Se comunica hasta tal punto a cada uno que pisa aquellas tierras, que P. Una. Ciudadana libre que volaba con su hijita, por la línea de Krasnoyarska visitara su. Marido en el campo, al primer requerimiento de los funcionarios de la MVD en el. Avión, dejó que la palparan, la registraran, y desnudaran a la niña, desde aquel día, la. Chiquilla lloraba constantemente a la vista de los azules. Pero si alguien viene a decirnos ahora que no hay lugar más triste que esos aledaños de al campo y que el mundo concentracionario es una cloaca, nosotros contestaremos. Según para quién. Por ejemplo, el Yakutokolo de Sníkov fue condenado en 1932 a tres años, por haberse llevado a la taiga un reno ajeno, y por la ley de cesudos desplazamientos, fue enviado de su colima natal a los alrededores de Leningrado. Cumplió su condena. Hasta estuvo en el mismo Leningrado, trajo a su familia telas de colores vivos, pero, así y todo, estuvo muchos años quejándose a sus paisanos y a reclusos traídos de Leningrado. ¡Ay, qué aburrido es aquello! ¡Ay, qué mal se está! Capítulo 22. Bienvenido. Suscríbase, dele me gusta y comparta este vídeo. YouTube ha desmonetizado totalmente este canal, en consecuencia dependemos de su apoyo, por favor contribuya únicamente por medio del enlace de PayPal, ubicado abajo de este vídeo, eso me permitirá seguir adelante. Gracias, comenzamos. Capítulo 22. Construimos. Después de todo lo que acabamos de contar de los campos, la pregunta surge por sí. Sola, bueno, a ver. Ese trabajo de los reclusos suponía, sí o no, un beneficio para él. Estado. Y si no lo suponía, valía la pena haber armado todo ese tinglado del archipiélago. En el mismo campo, entre los reclusos existían ambos puntos de vista, y gustábamos de discutirlo. Naturalmente, si hemos de creer a los caudillos, no hay nada que discutir. El. Camarada Molotov, en su día número 2 en el Estado, declaró al Sexto Congreso de los. Soviets de la URSS, refiriéndose a la utilización del trabajo de los detenidos, lo. Hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo en el futuro. Es. Ventajoso para la sociedad. Es beneficioso para los delincuentes. Observen que es ventajoso, no para el gobierno, sino para la sociedad entera. Y. Para los delincuentes, es beneficioso. Y lo seguiremos haciendo en el futuro. ¿Qué? Discusión cabe. Por lo demás, toda la estructura de la política estaliniana, cuando primero se. Planificaban las obras, y solo después el efectivo de delincuentes necesario para llevarlas a cabo, confirma que el gobierno no parecía abrigar dudas sobre las ventajas económicas de los campos. La economía precedía a la justicia. Pero es evidente que el problema planteado requiere aclaraciones y distinciones. Se justifican los campos en el plano político y social. Se justifican económicamente. Son rentables, a pesar de la aparente similitud entre las dos últimas. Preguntas, existe una diferencia. No es difícil responder a la primera pregunta, para los objetivos de Stalin, los. Campos eran el lugar ideal donde arrear millones de seres humanos, para Mitter. Miedo. De modo que, políticamente, sí se justificaban. Asimismo, los campos. Resultaban materialmente convenientes a un enorme grupo social, el de los. Incontables oficiales concentracioneros. Los campos les suministraban un servicio. Militar, en la segura retaguardia, raciones especiales, haberes elevados, uniformes. Casas, una situación social. Asimismo, se cobijaban ahí nubes de celadores y de. Robustos guardianes que dormitaban en sus miradores, en aquella misma época en. Que los chiquillos de 13 años eran enviados a la fuerza a las escuelas. Profesionales. Todos esos parásitos sostenían con todas sus fuerzas al archipiélago. Nido de la explotación de esclavos. A una amnistía general la temían como al cólera. Morbo. Pero ya hemos comprendido que en los campos no solo se daban cítalos. Heterodoxos, los que se apartaban de la vía gregaria trazada por Stalin. El reclutamiento para los campos sobrepasa, con toda evidencia, las necesidades. Políticas, superaba los objetivos del terror, y se determinaba, tal vez únicamente en el. Cerebro de Stalin, por los proyectos económicos. ¿Acaso no salimos de la crisis y del. Paro de los años 20 gracias a los campos, y al confinamiento? A partir de 1930. Ya no se inventaban canales que excavar para los soñolientos campos, sino que se. Reunían a toda prisa campos para los canales proyectados. Y la actividad de los. Tribunales se regía, no por el número de delincuentes, auténticos, o incluso de. Elementos sospechosos, sino por las exigencias de los organismos económicos. Desde que se empezó a construir el Belomor Canal se hizo evidente que los secos de. La Zolokki no iban a ser suficientes, y resultó que para los 58 tres. Años eran pocos, que era antieconómico, y que había que condenarlos para dos planes. Quinquenales de primera intención. ¿En qué sentido iban a resultar económicamente ventajosos los campos, ya lo. Había predicho Tomás Moro, el bisabuelo del socialismo, en su utopía. Para los. Trabajos humillantes y particularmente penosos, que nadie querrá hacer bajo el. Socialismo, para eso servirán los secos. Para el trabajo en lugares perdidos y salvajes. Donde habrán de pasar muchos años antes de que construyan viviendas, escuelas. Hospitales y tiendas. Para el trabajo de pico y pala en pleno siglo XX. Para dar impulso. A las monumentales edificaciones del socialismo sin que todavía exista un respaldo. Económico. En el grandioso Belomor Canal un simple automóvil era una rara avis. Todo se. Hacía, como dicen en el campo, a vapor de pedo. En el aún más grandioso Volgacanal, siete veces mayor que el Belomor por él. Volumen de obras, comparable con los canales de Panamá y de Suez, se excavaron. 128 kilómetros de largo a una profundidad de más de 5 metros, con un ancho en superficie de 85. M. Y prácticamente todo a pico, pala y carretón. Lo que iba a convertirse en el. Fondo del. Mar de Rivinsk, estaba cubierto de espesos bosques. Todos ellos fueron. Derribados a mano, jamás se vio allí ni la sombra de una sierra mecánica, en tanto que. Para quemar las ramas y la brosa utilizaban a los inválidos totales. Quienes, si no los reclusos, iban a derribar árboles 10 horas seguidas, y aún. Recorriendo 7 kilómetros en plena oscuridad hasta el bosque y otros tantos de. Vuelta, a 30 grados bajo cero, y sin tener más días de descanso en todo el año que. Los primero de mayo y 7 de noviembre, Volgolag, 1937. Quienes, si no los indígenas, arrancarían las raíces de los árboles en pleno. Invierno, transportarían a la espalda cajones con el mineral extraído en las canteras de. Calima, arrastrarían entre dos los troncos derribados a un kilómetro del río Coín. Afluente del VYM, enganchándose a un pequeño trineo, para que la collera no les. Lastimara la envolvían con trozos de ropa vieja y se la pasaban por encima de un. Hombro. Ciertamente, según nos asegura el periodista oficial I. Chucaf, de ese. Mismo modo construyeron los Kamsamalsh la ciudad de Komsomol Kamur, 1932. Derribaban sin hachas, no tenían herrería, no les daban pan y se morían de escorbuto. Y se entusiasma, oh, cuánto heroísmo demostramos. Pero, no correspondería más. Bien indignarse. ¿Cómo es posible amar tan poco a su propio pueblo para mandarlo a construir en esas condiciones? Bueno, ¿y para qué indignarse? Nosotros sí sabemos. ¿Qué clase de, Kamsamalsh, construyeron Kounzomolsk? Ahora escriben que. Aquellos, Kamsamalsh, también fundaron Magadán. Y quienes iban a bajar a las minas de Gheskazgansk para efectuar perforaciones. En seco durante doce horas seguidas. Los hombres trabajan sin máscara en medio de. Una nube de polvo silicoso, y a los cuatro meses los mandan a morir con una silicosis. Irreversible. Quienes iban a descender a unos pozos no reforzados contra. Desprendimientos, no protegidos contra inundaciones, en unos ascensores. Desprovistos de zapatas de freno. Quienes eran los únicos trabajadores del siglo XX. Para los que no hacía falta hacer gasto en ruinosas técnicas de seguridad. Y, después de eso, ¿cómo afirmar que los campos no resultaban económicamente? Ventajosos. Lean, lean en la vía muerta de Pogosich esa escena del desembarco y de la descarga de los lanchones en el río Taz, esa ilíada polar de la era estaliniana, en la tundra salvaje jamás hollada por el pie del hombre, unos reclusos hormigas, vigilados. Por una escolta de hormigas, arrastran miles de troncos recién desembarcados. Construyen muelles, colocan vías férreas y hacen rodar al interior de la tundra. Locomotoras y vagones condenados a no volver a salir nunca más por sus propios medios. Duermen cinco horas diarias al raso, rodeados de carteles con la inscripción. Zona. El mismo describe a continuación cómo los detenidos tienen una línea telefónica. En medio de la tundra, viven en cabañas hechas de ramas y de musgo, los mosquitos. Devoran sus cuerpos indefensos, su ropa jamás se termina de secar del agua de los pantanos, y no hablemos ya del calzado. Su carretera ha sido trazada de cualquier manera, y está condenada a ser rehecha, no hay bosque cerca donde ir a talar árboles. Para los postes y los reclusos deben desaparecer durante dos o tres días, para conseguir troncos que acarrean luego sobre los hombros. No hubo un segundo povosig para contar cómo se construyó, antes de la guerra. Otra vía férrea, Kotlas-Borkuta, bajo cada uno de cuyos durmientes han quedado dos cabezas. ¿Y para qué ir tan lejos? ¿Cómo, antes de aquella vía férrea, abrieron un simple cortafuegos en el bosque impenetrable, brazos descarnados, hachas sin filo y bayonetas ociosas? ¿Quién habría hecho todo eso sin los reclusos? Y, entonces, ¿cómo es eso de qué? Los campos no resultaban ventajosos. Los campos suponían una extraordinaria ventaja por la docilidad de la mano de obra esclava y su varatura, o más que eso incluso, por su gratuidad, porque para comprar un esclavo en la antigüedad, a pesar de todo había que pagar dinero, más para comprar un recluso, nadie desembolsaba un céntimo. Incluso en las conferencias que durante la posguerra se celebraban en los campos, los negreros industriales reconocían que, los ZKZK habían tenido un importante participación en la lucha de la retaguardia por la victoria. Pero ninguna placa de mármol eternizará jamás, en el lugar donde reposan sus huesos, sus nombres olvidados. Lo irreemplazables que eran los campos quedó de manifiesto en los años de Khrushchev, cuando las trabajosas y ruidosas campañas del Ka'am Samahal para las tierras vírgenes y las obras de Siberia. Pero muy otra cosa es la rentabilidad. Hacía tiempo que al Estado se le iban los ojos tras eso. El reglamento de los lugares de detención de 1921 ya se preocupaba de establecer que, los gastos resultantes del mantenimiento de los lugares de detención, deben estar, en la medida de lo posible, cubiertos por el trabajo de los detenidos. A partir de 1922, y pese a su naturaleza obrero-campesina, algunos comités ejecutivos locales manifestaron tendencias al mercantilismo político, es decir, que no solo trataban de equilibrar los gastos de los lugares de detención, sino que intentaban extraer de ellos beneficios para el presupuesto local, lograr la autofinanciación con exceso. La rentabilidad de los lugares de detención fue también una exigencia del Código de Reeducación por el Trabajo de 1924. En 1928, en las primeras jornadas nacionales de trabajadores penitenciarios, se insistió mucho sobre la necesidad de devolver al Estado, a través de toda la red de empresas dependientes de los lugares de detención, el importe de los gastos realizados por el Estado a favor de los lugares de detención. Muchas, muchas ganas había de tener campitos, y que salgan gratis. A partir de 1929, todos los establecimientos de reeducación por el trabajo del país fueron incluidos en el Plan Económico Nacional. Y con fecha 1 de enero de 1931 se resolvió que todos los campos y todas las colonias penitenciarias de la RSFSR y de Ucrania pasaran a plena autofinanciación. ¿Y qué pasó? Éxito inmediato, por supuesto. En 1932 los juristas declaran, triunfalmente, los gastos de mantenimiento de los establecimientos de reeducación por el trabajo disminuyen, eso sí podemos creerlo, en tanto que las condiciones de vida de los privados de libertad mejoran año tras año. Nos habríamos extrañado, habríamos investigado que cómo es posible, cómo lo hacían, de no haber experimentado en nuestro propio pellejo de qué manera las condiciones de vida esas iban mejorando. Bueno, y si lo pensamos bien, ¿qué tiene de extraordinario? ¿De qué se trata? D. Equilibrar los gastos del campo con sus ingresos. Los gastos, como acabamos de leer, disminuyen. En cuanto a aumentar los ingresos, es aún más sencillo. Hay que apretar más a los reclusos. Si durante el periodo soloquiano del archipiélago los trabajos forzados tenían una rebaja oficial del 40%, se suponía, no sé por qué, que él trabajó a palos era menos productivo, a partir del velomorcanal, tras haber introducido la escala del estómago, los cerebros del gulag descubrieron que era al revés, que el trabajo forzado por el hambre era el más productivo del mundo. Cuando la dirección de los campos de Ucrania recibió la orden de pasar al sistema de autofinanciación, 1931, resolvió de buenas a primeras aumentar la producción en el nuevo ejercicio. Respecto a los años anteriores, ni más ni menos que en un 242%, 240. Y 2%, es decir, aumentarla de golpe en tres veces y media y sin ninguna mecanización, y que científicamente lo calcularon todo, 240, y encima todavía 2%. Una sola cosa ignoraban los camaradas, que eso se llama el gran salto adelante bajo tres banderas rojas. ¿Cómo sabía el gulag qué vientos soplaban? Justo en ese momento hicieron su aparición las inmortales seis condiciones del camarada Stalin, y entre ellas figuraba. Precisamente la autofinanciación. Pues nosotros ya la tenemos, nosotros ya la tenemos. Otra condición, la utilización de especialistas. Va, para nosotros es lo más sencillo del mundo, a ver, retirad a los ingenieros de los trabajos generales. Enchúfalos en la producción, para los intelectuales técnicos, los comienzos de la década del 30 fue el periodo más privilegiado, prácticamente nunca vegetaron en los trabajos generales, y hasta los recién llegados eran destinados a ocupaciones de su especialidad. Antes de eso, en los años 20, técnicos e ingenieros perecían inútilmente en los trabajos generales, porque no habían que emplear su talento y sus conocimientos. Después de eso, a partir de 1937 y hasta los 50, la rentabilidad y las históricas seis condiciones cayeron en el olvido, se volvió históricamente primordial la vigilancia revolucionaria, y a la infiltración, uno por uno, de ingenieros anchufes, sucedieron oleadas de expulsiones a los generales. Y, de paso, ser mucho más barato tener de ingeniero a un preso que a un libre, no es necesario. Pagarle un sueldo. Otra vez beneficio, otra vez rentabilidad. Otra vez tiene razón él. Camarada Stalin. Así que la cosa venía de lejos, y sabía dónde iba, tener archipiélago gratis. Pero por más que se esforzaran, por más que se desesperaran, por más que se quebraran las uñas contra las rocas, por más que revisaran 20 veces las cuentas, y las rasparan hasta hacer agujeros en el papel, nunca hubo rentabilidad en el archipiélago, ni la habrá jamás. Nunca se llegará a equilibrar entradas y salidas, y nuestro joven estado obrero campesino, lo mismo que el maduro estado de todo el pueblo, está condenado a seguir cargando sobre sus hombros ese sucio saco manchado de sangre. Ello se debe a las siguientes causas, esencialmente y en primer lugar, a la inconsciencia de los detenidos, a la negligencia de esos obtusos esclavos. No sólo no. Se consigue de ellos la abnegación socialista, sino que ni siquiera manifiestan un simple interés capitalista. No tienen más preocupación que destrozar sus zapatos para librarse de ir a trabajar, descomponer la cabria, torcer la rueda, romper la pala, hundir el cubo, con tal de tener un pretexto para sentarse y echar un pitillo. Todo lo que los detenidos fabrican para su amado estado esa abierta y descarada pacotilla, los ladrillos. Pueden romperse con la mano, la pintura se descascarilla, el estucado se desprende. Los postes se desploman, las mesas bailan, las patas se quiebran, los picaportes se salen. Negligencias y errores por doquier. A cada instante hay que arrancar la tapa ya clavada, volver a cavar la zanja ya rellenada, tirar a masazo la pared ya revocada. En 1950 trajeron al Steplag una turbina sueca último modelo. Llegó embalada en una caja hecha de leños, que parecía una casita. Era invierno, hacía frío, y no se les. Ocurrió a esos malditos secos introducirse en ese embalaje, entre los leños y la turbina, y encender un fueguecito para calentarse. La soldadura de plata de las aspas. Se fundió y hubo que tirar la turbina entera. Había costado la friolera de 3 millones. 700 mil. Ahí tienen su famosa rentabilidad. Al trabajar con reclusos, y esa es la segunda causa, parece que tampoco exijan. Nada los trabajadores libres, como si no construyeran para sí, sino para el gato, y encima roban en cantidades industriales. Estaban edificando una casa de pisos, y los funcionarios libres habían robado unas cuantas bañeras, que venían contadas, una por piso. ¿Cómo entregar ahora el edificio? El contratista, por supuesto, no puede confesar la verdad, recibe solemnemente a la comisión de recepción y le hace visitar la primera ala del edificio, cuidando de entrar en cada cuarto de baño, de mostrar cada bañera. Después conduce la comisión a la segunda ala, luego a la tercera, sin apresurarse, despacito, y sin dejar de entrar en todos los cuartos de baño. Entretanto, los mañosos y adiestrados secos, bajo la dirección del experimentado capataz de fontaneros, arrancan las bañeras de los pisos de la primera ala, las arrastran de puntillas por el desván a la cuarta, y allí las colocan a toda velocidad antes de que aparezca la comisión. Y los que se hayan quedado sin, que vayan luego a reclamar. Es para una película cómica, solo que lo censurarían en nuestro país. Nunca sucede nada divertido, las cosas divertidas solo pasan en Occidente. La tercera causa es la falta de independencia de los detenidos, su incapacidad de vivir sin celadores, sin administración de campo, sin soldados, sin zona con miradores, sin secciones de planificación y producción, de administraciones. Intervención, chequista operacional y educativo cultural, sin autoridades concentracionarias superiores, hasta llegar al mismísimo Gulag, sin censura, sin ciso, sin BUR, sin enchufados, sin almacenes y depósitos, su incapacidad de desplazarse sin escolta y sin perros. Debido a ello, por cada preso que trabaja él. Estado ha de mantener por lo menos a un guardián, y el guardián tiene familia. Y. Menos mal que es así, porque, si no, ¿de qué vivirían esos guardianes? Y además, los sabios ingenieros se empeñan en buscar una cuarta causa, según ellos, la necesidad de instalar una zona a cada paso, de reforzar la escolta y de formar. Destacamentos suplementarios, les limita la capacidad de maniobra técnica, como. Por ejemplo, cuando el desembarco en el río Taz, por cuya razón, pretenden ellos. Todo se hace a destiempo y se el más caro. Pero eso ya es una razón objetiva, F.S. Una excusa. Convoqueselos a la oficina del partido, abronqueselos bien, y esa causa. Desaparecerá. Que se extrugen los sesos, que busquen soluciones. Y encima, a más de esas causas, existen las naturales y muy excusables. Inadvertencias de la propia superioridad. Como bien dijo el camarada Lenin, solo él. Que no hace nada nunca se equivoca. Por ejemplo, por más que se planifiquen los trabajos de desmonte, vaya uno a saber por qué, casi nunca caen en verano, sino siempre en otoño y en invierno. Cuando la tierra está congelada o hecha un lodazal. O, en la mina Sturmoboy, de Calima, colocaron en marzo de 1938 a 500. Hombres en el manantial Sarochis y acabar calicatas a 8-10 metros de profundidad en una tierra eternamente congelada. Así se hizo, más de la mitad de los reclusos dejaron allí el pellejo. Después había que seguir con dinamita, pero cambiaron de parecer, el contenido en metal era demasiado bajo. Lo abandonaron. En mayo los pozos se llenaron de agua, todo el trabajo se perdió. Pero dos años más tarde, otra vez en marzo, en plenas heladas de Calima, se acordaron, hay que hacer calicatas. Aquel mismo lugar. Urgente. Sin escatimar hombres. Y, claro, esas cosas son gastos superfluos. O, si no, sobre el río Sujón, cerca del pueblecito de Opoqui, los detenidos acarrearon toneladas de tierra y construyeron un dique. A la primera crecida del río. Se lo llevó el agua. Un trabajo perdido. O lo que ocurrió en el centro forestal de Talaga, dependiente de la dirección de Arhangelsk. Les planificaron que produjeran muebles, pero se olvidaron de planificarles suministro de madera con que hacerlos. El plan es el plan, hay que cumplirlo. Talaga se vio obligada a tener equipos especiales repescando troncos. Averiados, es decir, rezagados de las partidas flotadas río abajo. No llegaba. Entonces se dedicaron a apresar y desvalijar almadías enteras. Pero claro, esta madera. La tendría alguien más en el plan y ahora les iba a faltar. Y Talaga no puede. Facturarles la producción a sus muchachos, al fin y al cabo, es piratería. Autofinancies en esas condiciones. O, si no, cuando en el Ustbimlac, en 1943, quisieron superar el plan de flotación. Individual, por troncos sueltos, apretaron la tala, sacaron a válidos e inválidos y se. Le juntaron demasiados troncos en la dársena, 200.000 metros cúbicos. No. Hubo tiempo de sacarlos. Llegó el invierno y quedaron aprisionados por el hielo. Ahora bien, un poco más abajo está el puente del ferrocarril, si en primavera esa. Masa no se disgrega, sino que baja en bloque, se llevará al puente, menudo lío, el jefe. Tendrá que comparecer ante los tribunales. Hubo, pues, que encargar dinamita por. Vagones enteros, sumergirla en pleno invierno hasta el fondo del río, volarla. Superficie helada, hacer rodar cuanto antes los troncos a la orilla, y allí quemarlos. Porque en primavera ya no servirán para el aserradero. Ese trabajo mantuvo. Ocupado a un lacpunte entero, 200 hombres. Por trabajar en el agua helada, se. Les daba tocino. Pero ni una sola operación se podía justificar con facturas, ¿por qué? Todo era trabajo superfluo. Por no hablar de los troncos quemados, también pura. Pérdida. Vaya rentabilidad. El campo Pechegeldor-Lagentero estuvo construyendo el ferrocarril a Burcuta. Sinuoso a más no poder. Una vez terminado, se pusieron a enderezarlo. Eso a cuenta. ¿De quién? Y el ferrocarril Lalfpiñug, sobre el río Lusa, que en un primer momento se pensó hacer llegar hasta Siktifkaar. En 1938 se concentraron allí. Grandes campos, se construyeron 45 kilómetros de vía, después se. Abandonaron. Todo el trabajo en vano. Bueno, bueno, esos pequeños errores son inevitables en todo trabajo. Ningún. Dirigente está inmunizado contra ellos. Y toda aquella vía salejar de Higarca, que empezó a construirse en 1949, también. Resultó inútil, no había nada que transportar por allí. Y también la abandonaron. Claro, había sido un error, pero, me atreveré a decir de quién. Sí, del mismo. Tanto aprietan a veces con esa autofinanciación, que el jefe del campo ya no sabe. Dónde meterse, como llegara a fin de mes. Después de la guerra, el campo de inválidos. De Cachá, cerca de Krasnoyarsk, 1500 inválidos, recibió también la orden de autofinanciarse, fabricar muebles. Pues esos inválidos derribaban árboles. Con sierras de carpintero, como no era un campo forestal, no tenían previstas sierras. Mecánicas, y los arrastraban hasta el campo con vacas, tampoco tenían previstos. Medios de transporte, pero tenían una vaquería. El precio de coste de un sillón. Ascendía a 800 rublos, en tanto que el precio de venta era de 600. En esas condiciones, las autoridades del campo tenían interés en declarar no aptos para él. Trabajo al mayor número posible de inválidos, o bien hacerlos figurar como enfermos. Y no mandarlos a trabajar fuera de la zona, con lo cual pasaban inmediatamente de la deficitaria autofinanciación al descansado presupuesto del Estado. Por todas esas causas, el archipiélago no solo no es rentable, sino que el país aún tiene que pagar un buen pico por el placer de tenerlo. Hay otra cosa que complica más todavía la vida económica del archipiélago. Esa grandiosa autofinanciación del socialismo la necesita el Estado, la necesita él. Gulag, pero al jefe de cada campo en particular le importa un comino, bueno. Regañarán un poquito, bueno, darán un pellizquito a la prima, pero la pagarán lo mismo. En cambio, el principal ingreso, la gran comodidad y el mayor placer para. Todos jefes de campo están en tener su propia economía privada, en vivir en su pequeña y confortable hacienda, en su finca. Tanto en el ejército rojo como entre los oficiales. De la MVD se puso de moda, y no en son de broma, sino bien en serio, el antiguo. Respetuoso, orgulloso y agradable término amo. Del mismo modo que para todo el país había un solo amo, así el comandante de cada subdivisión tenía que ser necesariamente también el amo. Pero debido al cruel peine de los grupos ABCD que el despiadado Frenkal hundió para siempre en las crines del Gulag, el amo debía hacer equilibrios para deslizar subrepticiamente entre sus dientes la cantidad de obreros que él necesitaba para la buena marcha de su hacienda. Allí donde la plantilla del Gulag preveía un solo sastre, tenía que ingeniarse para instalar todo un taller de costura, donde solo correspondía a un zapatero, había que organizar una pequeña fábrica de calzado. Y ¿cuántos artesanos más, todos tan útiles, le gustaría tener para su uso exclusivo? Por ¿qué, por ejemplo, no instalar invernaderos y servir verduras frescas todo el año a la mesa de los oficiales? Incluso a veces un jefe razonable desearía poder organizar una explotación hortícola paralela para alimentar mejor a los mismos presos, beneficiaría al amo, pues los reclusos se lo pagarían con creces con un mejor trabajo. Pero, ¿dónde conseguir hombres para eso? Bueno, una solución había, cargar algo más a los trabajadores reclusos, engañar un poquitín al Gulag y otro poquitín a la jefatura de producción. Para los trabajos de envergadura dentro de la zona, por ejemplo, alguna construcción grande, se podía obligar a los detenidos a que trabajaran el domingo o bien de noche, después de su jornada laboral, de 10 horas. Para los trabajos permanentes se inflaban las cifras de salida de los equipos, los obreros que quedaban. En la zona se hacían constar como salidos con sus respectivos equipos, cuyos jefes habían de traer su porcentaje, es decir, su parte proporcional de labor realizada, restada a los demás trabajadores, que incluso sin eso tampoco llegaban a cumplir la norma. Los reclusos trabajaban más, comían menos, pero aumentaba la hacienda particular y la vida se volvía más agradable y menos monótona para los camaradas oficiales. En algunos campos el jefe tenía espíritu de iniciativa, y si llegaba a tropezar con un ingeniero dotado de fantasía, podía surgir en la zona un poderoso servicio de intendencia, ya con papeles en regla, con plantilla propia y que aceptaba servir encargos industriales. Lo que no lograba era integrarse en el abastecimiento planificado de maquinaria y materias primas, y como no tenía nada, debía fabricarlo. Todo. Contaremos aquí cómo funcionaba uno de esos servicios de intendencia, el del campo de Kengir. Sus talleres de sastrería, peletería, encuadernación, carpintería y otros análogos, ni los mencionaremos, no era nada. La intendencia de Kengir tenía su propia fundición, su propio taller de serrajería e incluso, justo en mitad del siglo XX, se construyó a mano sus propias máquinas de taladrar y de afilar su torno. Ciertamente, no se lo pudieron hacer ellos, pero ahí utilizaron el enliste. Concentración, lo robaron en pleno día de la zona de producción. Procedieron así, se acercó un camión del campo, los de dentro esperaron a que se marchara el jefe del taller y entonces el equipo entero se lanzó sobre el torno, lo cargó. En el camión, éste cruzó sin dificultad el puesto de guardia, los soldados de vigilancia. Eran de la misma MVD, estaban avisados, y sobre la marcha introdujo el torno en el campo, a donde ningún ciudadano libre tiene acceso. Y ya está. ¿Qué se les puede? Exigir a unos irresponsables y obtusos indígenas. El jefe del taller hecha zapos y culebras, ¿dónde está el torno? Ellos no saben nada, había un torno. No lo hemos visto. Las principales herramientas llegaban al campo por el mismo camino. Solo que más fácilmente, en un bolsillo o bajo un faldón. En una ocasión, la intendencia se encargó de fundir para la fábrica de enriquecimiento de minerales de quenguir unas tapas para las bocas de alcantarilla. Todo iba bien, pero de pronto se quedó sin hierro. Bueno, ¿y dónde conseguirlo? Ahora, pues ahí mismo, en esa misma fábrica, se encargó a los reclusos que robaran unos magníficos soportes de hierro fundido de fabricación inglesa, procedentes. Todavía de la concesión pre-revolucionaria, lo fundieron en el campo y los devolvieron a la fábrica en forma de tapas de alcantarilla, por cuya operación el campo cobró dinero. El lector comprenderá ahora cómo una intendencia tan activa contribuía a la rentabilidad y, en general, a toda la economía del país. ¿Y qué era lo que no se comprometía a fabricar esa intendencia? Ni el mismo. Krupp se habría atrevido. Se pusieron a hacer grandes tuberías de barro para alcantarillas, un molino de viento, cortadoras de paja, candados, bombas de agua. Arreglaban máquinas de picar carne y correas de transmisión y autoclaves para el hospital. Y afilaban trépanos. ¿Qué es lo que no hace uno cuando no hay otra salida? El hambre agusa las ideas. Es que si dicen, no sabemos, no podemos, al día. Siguiente los mandan a trabajar fuera de la zona. Pero en la intendencia se estaba. Mucho mejor, ni concentraciones matutinas, ni marchas bajo escolta, un trabajo más. Tranquilo, y además, se podían hacer algunas cositas para uno mismo. La enfermería. Pagaba los encargos con un par de días de licencia por enfermedad, la cocina, con suplementos. Lo sabía que pagaban con tabaco, y la superioridad incluso era capaz de dar pan del estado, de más divertido e interesante al mismo tiempo. Para los ingenieros era un perpetuo quebradero de cabeza, con qué, cómo. A veces un trozo de hierro hallado en él. Basurero cambiaba por completo todo el diseño de la cosa. Habían fabricado un molino, pero no pudieron encontrar el resorte para hacerlo girar con el viento. Tuvieron que atar dos cuerdas e instruir a dos reclusos, en cuanto que cambie el viento, corréis, cogéis las cuerdas y giráis las aspas. Fabricaban sus propios ladrillos. Una mujer cortaba con un alambre la faja de arcilla al tamaño de los futuros ladrillos. Luego, éstos avanzaban sobre una cinta rodante que la misma mujer debía poner en movimiento. Pero, ¿con qué? Tenía ambas manos ocupadas. Oh, inmortal inventiva. De los astutos secos. Idearon dos especies de varales sólidamente sujetos a la pelvis. De la obrera, y mientras ésta cortaba los ladrillos con las manos, con fuertes y frecuentes meneos laterales de la pelvis hacía avanzar la cinta rodante. Lástima que no tengamos fotografías para mostrarlas al lector. Entre tanto, el hacendado de Kengir llegó a la conclusión definitiva de que no existía nada en el mundo que no pudiera hacerse en su intendencia. Y un buen día. Llamó al ingeniero en jefe y le ordenó que comenzara inmediatamente a fabricar vidrio para cristales de ventana y jarras. ¿Cómo se fabrica el vidrio? Los muchachos. No tenían la menor idea. Miraron en un tomo de un diccionario enciclopédico que había quedado por allí, sólo ponía generalidades, la receta no venía. De todos modos. Encargaron Sosa, encontraron en algún sitio arena de cuarzo. Pero, sobre todo, pidieron a los compañeros que les trajeran la mayor cantidad posible de vidrio roto de las obras de la nueva ciudad. Allí se rompía mucho. Metieron todo eso en un horno. Lo fundieron, lo mezclaron, lo estiraron y obtuvieron placas de vidrio. Sólo que un extremo era de un centímetro de espesor y el otro de apenas dos milímetros. A través de un cristal así no reconocías ni a tu mejor amigo. A todo esto, se iba acercándola. Hora de presentar la producción al director. El seco vive al día, seguir vivo hoy, que mañana ya se verá. Robaron en las obras unos cristales ya cortados, los llevaron a la intendencia, se los mostraron al director del campo. El hombre quedó satisfecho. Estupendo, parecen de verdad. Inicien la producción en serie. No podemos. Fabricar más, ciudadano director. ¿Y por qué? Verá usted en la composición del vidrio para cristales de ventana entra necesariamente molibdeno. Teníamos un poco. Pero se nos terminó. Y no pueden conseguirlo en algún lado. ¿De dónde lo vamos a sacar? Lástima. Y jarras, ¿se pueden hacer sin el molibdeno ese? Jarras, tal vez. Bueno, pues adelante. Pero las jarras salían todas torcidas, y por alguna oscura razón se rompían inesperadamente por sí solas. Un celador cogió una. De esas jarras para recibir leche, y se quedó con el asa en la mano, toda la leche se derramó. Ah, miserables, gritaba, saboteadores, fascistas, deberían fusilaros a todos. Cuando en la calle Ogariev, en Moscú, para construir nuevos edificios. Demolieron unas viejas casas de más de un siglo. No solo no tiraron las vigas de madera, no solo no las vendieron como leña, sino que las usaron para trabajos de carpintería. Era pura madera sonante. Así era el secado en tiempos de nuestros abuelos. Nosotros siempre tenemos prisa, nunca hay tiempo. Y encima hay que esperar a que se sequen las vigas. En la puerta de Caluga las embadurnábamos con novísimos antisépticos, pero se pudrían lo mismo, se cubrían de hongos a una velocidad tal, que. Antes de entregar el edificio ya teníamos que levantar los suelos y cambiarlos sobre la. Marcha. Dentro de cien años, todo lo que hayamos construido los reclusos, bueno, y. Todo el país, seguro que no sonará como aquellas vigas de la calle Ogariev. El día en que la URSS lanzó a bombo y platillo su primer satélite artificial, frente. A mi ventana, en Riaza había dos parejas de mujeres libres, enfundadas en viejas. Chaquetas de seco y pantalones acolchados, que subían la mezcla en angarillas hasta. El cuarto piso. Cierto, cierto, es así, me objetarán. Pero no me va a negar que, a pesar de. Todo, gira. No, eso no se lo podemos negar, qué diablos. Girar, gira. Correspondería concluir este capítulo con la larga lista de los trabajos realizados por. Los reclusos, aunque solo sea desde el primer plan quinquenal de Stalin hasta. Khrushchev. Pero, claro está, no estoy en condiciones de redactarla. Solo puedo. Empezarla, para que quienes lo deseen la prosigan y completen. Belomor Canal, 1932. Volgocanal, 1936. Volgadón, 1952. FC Kotlas-Borkuta, con Ramal Asalejard. FC Ricasija-Molotovsk, 276. FC Salejard-Higarca, abandonado. FC Lalsk-Piñuk, abandonado. FC Karagandamo-Intibaljas, 1936. FC por la orilla derecha del Volga. FC Paralelos a nuestras fronteras con Persia y Finlandia. FC Segunda Vía del Transiberiano, 1933 a 1935, aproximadamente 4.000 kilómetros. FC Taizet-Lena, comienzo del BAM. FC Komsomolsk-Sob. Geiban. FC en Sahalín, de la estación de Povedino a la red japonesa. FC Aulambator, 277, y carreteras en Mongolia. Autopista Moscú-Minsk, 1937 a 1938. Autopista Nogayeva-Akkanera. Construcción de la Central Hidroeléctrica de Kuybicep. Construcción de la Central Hidroeléctrica de la Tulouma Inferior, cerca de. Murmansk. Construcción de la Central Hidroeléctrica de Ushkamenogorsk. Construcción de Fundiciones de Cobre del Valjas, 1934 a 1935. Construcción del Complejo Papelero de Solikams. Construcción del Complejo Químico de Viriezñiki. Construcción del Complejo Metalúrgico de Magnitagorsk, parcial. Construcción del Complejo Metalúrgico de Kuznetsk, parcial. Construcción de Fábricas, de Hornos Martín. Construcción de la Universidad Estatal Lama Anousov, de Moscú, 1950 a 1953. Parcial. Edificación de la ciudad de Komsomolsk-Amur. Edificación de la ciudad de Sobi. Geiban. Edificación de la ciudad de Magadán. Edificación de la ciudad de Nourilsk. Edificación de la ciudad de Dudinka. Edificación de la ciudad de Borkuta. Edificación de la ciudad de Molotovsk, Sibiradvinsk, a partir de 1935. Edificación de la ciudad de Dubna. Edificación del puerto de Najotka. Polioducto Zajalín Continente. Construcción de casi todos los centros de la industria nuclear. Extracción de elementos radiactivos, uranio y radio cerca de Chelyabinsk, de Sberlovsk, de Tura. Trabajo en fábricas de tratamiento y enriquecimiento, 1945 a 1948. Extracción de radio en el Uxta, refinamiento de petróleo en el Uxta, producción. De agua pesada. Extracción de carbón en la cuenca del Pachoura, de Kuznetsk, en los. Yacimientos de Karagandá, de Suchán, etc. Extracción de minerales en Gheskazgan, en el sur de Siberia, en Buriat. Mongolia, en Soria, en Shakasia, en la península de Kola. Extracción de oro en Kalima, en la península Chukolsky, en Shakutia, en la isla. Baigach, en Maikain, región de Bayanahul. Extracción de esparragina en la península de Kola, a partir de 1930. Extracción de fluorita en Anderma, a partir de 1936. Extracción de metales raros, yacimiento, Stalin, en la provincia de Akmolinsk, hasta los años 50. Aprovechamiento de madera para la exportación y el consumo interno. Todo. El norte de la Rusia europea y Siberia. Enumerar todos los campos forestales. Está por encima de nuestras fuerzas, es medio archipiélago. Los primeros. Nombres serán suficientes para convencernos, campos a todo lo largo del río. Coín, a todo lo largo del Ufriuga, que desemboca en el Dviná, a todo lo largo. Del Nem, afluente del Bichegda, alemanes desterrados, a orillas del. Bichegda, cerca de Riabobo, sobre el Dviná del Norte, cerca de Cherepkobo. Sobre el Meili Dviná del Norte, cerca de Aristobo. Y es posible redactar semejante lista. En qué mapa, o en qué memoria sean. Conservado los nombres de esos miles y miles de campos forestales provisionales. Instalados por uno, dos, tres años, el tiempo necesario para que todo el bosque. Circundante sea derribado, y luego definitivamente liquidado. ¿Y por qué solo los forestales? ¿Qué decir de la lista completa de todas las isletas del archipiélago que en uno u otro momento surgieron a la superficie, campos célebres que duraban decenas de años y puntos de concentración ambulantes que seguían el itinerario de la construcción de caminos, poderosos centros de reclusión y campos de tránsito hechos de lona y de estacas? ¿Quién podría señalar, en ese mapa, también los Capeceta y además las cárceles de cada ciudad y en cada una había varias y encima las colonias agrícolas con sus subcomandancias de agricultura y ganadería y las pequeñas colonias industriales que pululaban por las ciudades. En ese sentido Moscú y Leningrado deberían trazarse aparte en mayor escala sin olvidar un lag punta 500 metros del Kremlin, cuando comenzaron a construir el palacio de los soviets. Además, el archipiélago de los años 20 era una cosa, el de los años 50 era otra, en puntos totalmente distintos. ¿Cómo representar ese movimiento? En el tiempo ¿Cuántos mapas hacen falta? Y el Nairoblag, el Ustbimlag, los campos de Solicamsko o de Potma deben figurar como provincias totalmente sombreadas, pero ¿Quién de nosotros ha recorrido sus fronteras? A pesar de todo, esperamos ver algún día un mapa así. Cargamento de madera en barcos en Carelia, hasta 1930. Después de los llamamientos de la prensa inglesa que no se aceptara madera cargada por reclusos, los secos fueron inmediatamente relevados y enviados al interior de Carelia. Aprovisionamiento del frente durante la guerra, minas, granadas, sus respectivos embalajes, confección de uniformes, edificación de sopjoses en Siberia y en Kazajstán, e incluso dejando de lado todos los años 20 y la producción de las casas de reclusión, casas de corrección, casas de reeducación por el trabajo, en que trabajaron, que fabricaron durante un cuarto de siglo, 1929 a 1953, los centenares de colonias industriales, que no faltan en nuestro país, en toda ciudad que se preside tal y nuestras colonias agrícolas, cientos y cientos de ellas, que produjeron más fácil resulta enumerar las actividades a las que los reclusos nunca se dedicaron, fabricación de embutidos y artículos de confitería.